Se viene el primer torneo de microfútbol masculino polideportivo a Barrios Bosques de la Sira. Desde la semana pasada se encuentran abiertas las inscripciones. Ya son varios los equipos confirmados para disputar este torneo que se jugará durante los fines de semana. En el campeonato, la organización premiará al campeón, subcampeón, tercer lugar, vaya menos vencida y goleador. Que se jugará los días viernes, sábados y domingos y se premiará al campeón, al subcampeón y el tercer lugar tendrá un premio sorpresa. Claramente se premiará al goleador del torneo y a la valla menos vencida. El torneo será juzgado por el colegio de árbitros de microfútbol de Barranca Bermeja. Se espera un alto nivel en el campeonato. Este torneo será juzgado por el colegio de árbitros de Barranca Bermeja del señor Luis Álvarez. Recuerda que las inscripciones aún siguen abiertas y puedes pedir información en este número 301-436-4917 o escribir al WhatsApp al mismo número. Mayor información del torneo lo pueden hacer al celular 301-436-4917.